¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os quería hablar del, por una parte, evento de Dulces Sueños y por otra parte de la salida o accesorio que sale en breves del Pokémon Go Blue Spur relacionado tanto con Pokémon Sleep como con Pokémon Go. Así que vamos a hacer un repaso a lo que nos espera en los próximos días. Comienzo por lo que es el evento de Dulces Sueños que va a estar para todo el mundo, recalco esto porque muchos me vais a preguntar y si no tengo el accesorio tal, no hay problema, solamente hay una parte del evento que necesitas el accesorio del Pokémon Go Blue Plus y luego hablaremos de él. Pero lo que es el evento es muy sencillito, simplemente dura el fin de semana desde el sábado 15 y 10 de la mañana hora local hasta el domingo 16 a las 8 de la tarde. ¿Qué nos encontramos? Spawn. Spawn sobre todo hay muchos psíquicos y esto no está mal, ¿vale? Tenemos, bueno, Jigglypuff, Abra, Drouzi, Snorlax, Azuka, Snorlax lleva sombrero, lleva algo, no, Snorlax. Entonces, Marip, Tediusa, Slakot, Gulu, y luego más difíciles de ver, pero también entre ese spawn, Muna y Komala. A ver, Komala es estreno, no es estreno variogolos sino estreno normal. Es un Pokémon de tipo normal, Azuka, ¿sobresaldrán en alguna liga? No. Y en alguna temática en un futuro como ocurre con otros estrenos de Pokémon, en otros eventos, probablemente tampoco, precisamente por el tipo normal que tiene. Pero no quita en que yo intentaría conseguirlo, hombre, hacer el registro incluso, bueno, intentar tirarme por alguno bueno. Porque si en este evento, que es un poco dedicado a él, sale poquito en spawn, cuando finalice el evento va a costar bastante verlo hasta otro evento que voy a tener que saber cuándo volverá a salir más, ¿no? Luego, por otra parte, el spawn que hay en este evento tampoco está mal. Tenéis Psíquico, como digo, que os puede venir bien para dos cosas. La primera para las misiones de Cosmog, que hubo hace poquito, que os pedían 50 Psíquicos y no lo acabasteis en su momento. Y también algo importante es el hecho de que hemos tenido este año Community Day de Slowpoke en marzo. Si queréis preparar Slowpoke de cara al Community Day aniversario de diciembre, ya sabéis que para las evoluciones os van a pedir Captura X Pokémon Psíquicos. Llevándolo de compañero, igual este evento tampoco os viene mal, ¿no? Bueno, qué decir de Snorlax, qué decir de Gulu, que es muy buena opción para PPP su evolución. Muna, que tiene su opción variocolor también, bueno, spawn. Y luego en Raid también hay Pokémon tipo del spawn. En Raid de nivel 1 habrá Slowpoke Alar, Drouzi. En Raid de nivel 3, Glung, Snorlax, Delcati, Swagdun y ya de Raid Legendaria, ya sabéis que de hecho está ya Regieleki. Y está Mega Blaziken, ¿vale? Esto está para todo el mundo. Pero, pero, ya en algunas partes del mundo se está empezando a vender el accesorio del Pokémon GO Plus Plus. Este accesorio sirve para Pokémon Sleep, que hablaré ahora de él, y también sirve para Pokémon GO. ¿Qué hace el Pokémon GO Plus Plus en Pokémon GO? Lo primero, paso 1, vas a hacer el accesorio oficial. Es decir, igual que en su momento se agotaron las pulseras oficiales, cuando salió la Pokémon GO Plus, pues empezarán a escasear las Pokéball para dejar paso a este accesorio. Lo que hace es, por una parte, coger Poképaradas automáticamente, coger Pokémon automáticamente con Pokéball, y después dentro de las opciones de este accesorio, puedes seleccionar que no solamente use Pokéball para capturar Pokémon, sino que también utilice Super Ball y Ultra Ball, algo por primera vez visto en Pokémon GO. Eso sí, cuando quieras que utilice Super o Ultra Ball, tendrás que darle tú al botoncito del centro para capturarlo, es importante. Y, como dato adicional, Azuka en la pulsera, que también había que pulsar el botoncito, yo dejaba una moneda o algo plano con una goma. Esto yo creo que lo hemos hecho todos en su momento, para que fuera capturando sin tener yo que pulsar el botón. ¿Se puede hacer esto si quiero que utilice Super y Ultra Ball? No, se ha visto que tienes que ir pulsando, que al dejarlo pulsado no tira Super y Ultra Ball. Pero bueno, en el caso de las Paradas y las Pokéball, para Pokémon sí que lo hace automáticamente. Es un accesorio que sirve para eso, no tienes que llevar el Pokémon GO abierto, lo puedes tener con la pantalla apagada, por así decirlo. Y, ¿qué tiene que ver este accesorio que, por ejemplo, en España empieza a venderse el 21 de julio? ¿Qué tiene que ver con este evento? Bueno, pues, cuando comience este evento, es decir, el día 15 de la mañana hora local, si enlazas una Pokémon GO Plus Plus, te saltará una investigación especial. ¿Tengo que hacerlo en el evento? No. Empieza a saltar dicha investigación especial en el evento, pero la investigación la dará siempre la Pokémon GO Plus Plus. Es decir, si tú de aquí a un año o dos años, no sé, te compras una Pokémon GO Plus Plus y la enlazas a Pokémon GO, te saltará esta investigación especial. Es una investigación especial por cuenta, es decir, aunque enlaces 10 Pokémon GO Plus Plus diferentes o cualquier cosa que se os ocurra, no, solamente os va a dar una investigación especial. ¿Y qué tiene de especial esta investigación, aparte de que para conseguirla tienes que enlazar tu cuenta de Pokémon GO con este nuevo accesorio? Pues que te dará un Snorlax exclusivo con sombrero de dormir que puede salir variocolor. Y, de hecho, ya os traigo la primera página de dicha investigación. Azuka, si no tengo el accesorio, entonces no consigo esa investigación, no. ¿Y si me compro el accesorio de aquí a mucho tiempo y lo enlazo, conseguiré esa investigación? Sí. ¿Necesito ser la primera persona que enlace el juego con ese accesorio para que me salte la investigación? O sea, si tengo un amigo que tiene el accesorio y me lo deja, aunque él ya haya canjeado su investigación, ¿me saltará a mí también cuando enlace mi cuenta con su accesorio? Sí. Es decir, si tienes un amigo que te deja el accesorio, la investigación te salta. Pero, atentos, porque la primera etapa de la investigación os va a pedir que tengáis el accesorio por lo menos 7 días. ¿Por qué? Cuando enlacéis el accesorio con Pokémon GO, os saltará la investigación. Os pedirá capturar 20 Pokémon con Pokéball usando el Pokémon GO BLUE+. Es decir, la investigación especial que salta con el accesorio, te pido usar el accesorio, ¿vale? Bueno, capturar Pokémon con 20 Pokéball, te da 25 Pokéball. Capturar 10 Pokémon utilizando Super Bowl, que tiene que ser dándole al botón, te dará 15 Super Bowl. Girar 15 Poképaradas usando el Pokémon GO BLUE+. Lo puedes hacer dándole al botón automático, te dará 2000 de polvo estelar. Y hacer un seguimiento del sueño usando el Pokémon GO BLUE+. 7 días. Claro, aún no sabemos qué dará esta etapa, porque hay que esperar que pasen 7 días sin investigación, ni siquiera ha saltado todavía. Y ya veremos qué pide la segunda etapa, pero será algo similar a la primera. Asuka, ¿y esto del sueño cómo es? Si el Pokémon GO BLUE+, lo único que hace es capturar Pokémon de forma automática y todo esto. Bueno, Pokémon GO BLUE+, sirve para Pokémon GO y, como he dicho anteriormente, también para Pokémon Sleep. Pokémon Sleep es la nueva aplicación que está en fase beta en Android y sale ahora el día 21 ya de manera mundial. Y lo que hace es medirte el sueño. ¿Para esa aplicación necesitas el accesorio Pokémon GO BLUE+, no? Tú puedes descargarte Pokémon Sleep cuando esté disponible o la parte beta y jugar sin el accesorio. Es un juego que te mide el sueño y que descubres Pokémon, consigues poses para los Pokémon, etc. Según el sueño que hayas tenido. ¿Cómo se mide el sueño? Con tu móvil. Pero opcionalmente también puedes utilizar el accesorio del Pokémon GO BLUE+. Si lo haces con el móvil y juegas a Pokémon Sleep con el móvil, pues ni tendrás esta investigación, ni el accesorio, ni nada. Y tendrás que poner el móvil, eso sí, debajo de la almohada. No hace falta que esté cargando toda la noche. De hecho, yo creo que es incluso peligroso hacer eso. Pero sí que tiene que estar bien cargado para que te mida el sueño, te graba los sonidos que haya por la noche, o tener una review cuando me llegue a mí el accesorio. Pero lo importante es que comparte características con ambas aplicaciones, Sleep y Pokémon GO. A pesar de que en ninguna de las dos es necesario, es un accesorio complementario. ¿Qué ocurre? Que, bueno, cuando enlaces el accesorio con Pokémon GO y te salte esta investigación especial, cuando sea, sí que si quieres hacer la misión tendrás que utilizarlo en Pokémon Sleep. Cuando en Pokémon Sleep lleves siete días seguidos midiéndote el sueño, pues se te completará esta misión en Pokémon GO. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque ahora mismo no está disponible, pero en un futuro Pokémon Sleep y Pokémon GO no solo tendrán en conjunto el accesorio, sino que gracias a él habrá características que pasen de uno a otro. Es decir, por ejemplo, podremos entrenar a nuestros Pokémon de Pokémon GO durmiendo en Pokémon Sleep con ese accesorio. Pero eso llegará en un futuro, ¿vale? Ahora mismo están las dos aplicaciones por separado. Puedes jugar ambas aplicaciones sin el accesorio, pero con el accesorio, pues eso, es más fácil. No tienes que dormir con el móvil debajo de la almohada porque con el accesorio te mide el sueño directamente, te lo pasa el móvil, se puede utilizar luego en Pokémon GO, etc. Y repito, no pasa nada si ese accesorio ha sido utilizado anteriormente. Imaginar que, no sé, os lo regala un amigo que lo ha tenido que ya no lo usa o lo que sea. Os saltaréis a investigación, ¿vale? Pero mínimo 7 días necesitaréis el accesorio para pasar a la segunda etapa de la investigación de Snorlax. No sabemos cuántos Snorlax dará. A lo mejor dan uno en la etapa 1 y luego en la etapa 2, como no sabemos aún los encuentros como son. Pero ya os adelanto que ese Snorlax con sombrero exclusivo de esta investigación, gracias al accesorio, podrá salir vario color, ¿vale? Con una probabilidad de uno de cada 60. Así que, mucha suerte. Azúcar es el Pokémon más caro que va a haber en Pokémon GO. A ver, es que no estás pagando el Pokémon. Sería una locura comprarte el accesorio, que te lo pueden dejar, ¿vale? Para el Snorlax. El accesorio se compra si le vas a dar uso en Pokémon GO y luego en Pokémon Sleep, ¿vale? Habrá que ver qué da en la segunda etapa y listo. El accesorio en sí es eso. Ya os traeré el unboxing, la review y os informaré un poquito de cómo funciona Pokémon Sleep cuando salga de la beta y se puede enseñar. Pero, en relación a Pokémon GO, es tal cual. La investigación está que te dará cuando lo haces el accesorio. El evento, que es un poco celebración o recordatorio de que sale el accesorio y sale Pokémon Sleep en breves este fin de semana. Y es Snorlax que queda un tanto especial. Ya me diréis qué os parece. Aprovechar el evento lo que podáis y hablaremos del investigación y el accesorio cuando los tenga en mi poder. Así que, espero que haya quedado claro lo que es este fin de semana, lo que es el accesorio, lo que es Pokémon Sleep. Y nada más. Con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.